¡Ya! ¡Ay, boludo! ¡Ya! ¡Abracios! ¡A la madrugada se va la vida con él! Hoy bailarín de la noche a danzar y a cañar a aquel gran bailarín. Hoy bailarín de la noche a los años y a cañar a aquel gran bailarín. Hoy bailarán por el mundo llevado al recuerdo del gran bailarín. y volará por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Será que el chuca no siempre va a ser que choque el gris, pero no le dola a tu querer la caja en el baile, la cera de las paredes, que no le dola a tu querer la caja en el baile y el gran bailarín. Dame a su hermana más bien, y desde el cielo le pida un pinho cajiente a bailar. Cuando se siente su cabeza, me habla de rosa cantar. Hoy volará por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Hoy volará por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe que el cantador, pero le gusta cantar. El que le sobra guitarra, la viola a su lado es un cambio inmortal. El que le sobra guitarra, la viola a su lado es un cambio inmortal. El que le sobra bien, o siempre choca de gris. Que no le dobra a mujer en la casa, en el baile, en la cerda morir. Que no le dobra a mujer, en la casa, en el baile y en la casa bailarín. ¡Oh, mi cariño querido!